que pasas eres al habla menillos y aquí estamos un día más con wonder girl bueno pues recordáis que nos habíamos quedado aquí en la aldea bueno nos habíamos quedado exactamente en la aldea estábamos intentando de alguna manera pasarnos a esta parte del desierto que se me ha atascado un poquito así que bueno vamos a por ella en las alturas hay dos maneras o sea podemos ir al adere o por aquí yo siempre se me olvidan los controles de un día para otro vale pues vamos a seguir por aquí en los últimos a no falta falta el estiré bajo les puedo dar en la cabeza de verdad pues hemos recuperado vida pues no me he comido el primer balazo del girasol ese chungo de milagro vale vale dónde iba esto a escupir pázaro vale esta era la parte un poquito más dedicada digamos me sigue pareciendo llamativo gente que me dé un torbellino de esos que me permitiría cargarme un cangrejo o sea esto estoy prácticamente seguro de que debajo de ese agua hay algo está claro que me iba a llevar veis lo que os digo o sea yo tiro el torbellino ese ahí abajo me cargo al cangrejillo vale de hecho vamos a hacerlo veis veis y caigo aquí a una zona secreta que era un poco ey te cebes eh cangrejo y caigo aquí a esta zona que era un poco la que yo quería investigar el día anterior pero bueno no me atreví a tirarme un poco vamos a saber que encontramos por aquí ostras esto se me antoja a mi complejo eh no por aquí no podemos pasar necesitaremos a alguien que rompa esos bloques me voy a ir con el cangrejo al final la ostia me la he llevado tíos y ya van dos quitan eh esta gente vamos a recorrernos este estoy paqueteando ahora en extremo es que no quiero subir todavía o sea si cojo esos bueno me han devuelto el torbellino este uy pues ese no me ha dado de chiripa quiero ir hacia hacia a ver si puedo tío me lo dejan los peces hablar estos que va a ser una moneda quiero ir hacia la izquierda del todo a ver que que nos encontramos supongo que antes o después se me prohibirá subir o algo encontremos algún impedimento pero bueno vamos a ver lo primero todo lo que podamos explorar aquí abajo mira mira que bien me va a venir vale bueno una puerta algo algo es algo gente monedas bueno joder bueno me han dado cosas vale pues guay bueno por lo menos por lo menos nos hemos llevado ahí un premio interesante con estos bloques no se puede hacer nada ¿no? fijaos como se veía anteriormente tíos ojo eh con los gráficos de antes ahí ya vas toda la cara vale y ahora vamos a subir aquí dios otra nube pesada de estas tronco ah bueno que le tengo que dar en la cara a este pesado joder me están tostando aquí de lo lindo ¿sabes? vamos para abajo porque esto es lo que habíamos visto antes pero es que las nubes estas son un poco infernales supongo que si abro aquí no podría bajar bueno vamos a intentarlo a ver meternos por esto tenía clarinete vamos por aquí de nuevo a ver por aquí donde salimos donde iba ese por ahí no puedo pasar vale vale venga pues nada vamos a seguir por aquí me imagino por estos bloques se podrá subir o hacer algo a ver si no a ver no hay ninguna puerta secreta ni nada espera un momento espera un momento os aseguro no de que llevo los elementos que más daño hacen no lo noto claro en materia de goblin si osea tenemos lo que más lo que más mete gente más tres más doce vale no tenemos más armas joder joder menuda hostia más sopla el notas eh con la flecha aquí lo mismo necesito un poco de vida eh tíos mira de hecho mira la rubia caigada la pirámide no es un buen sitio para abrir un negocio parece una tumba siempre es un placer hazte daño y vuelve pronto vale pues no me ha venido mal de todas maneras el chutes por aquí insisto no hay nada no vale hombre un cojecillo aquí con una llave bien 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 a ver que nos encontramos aquí arriba una llave con un candado perdón una puerta con un candado significa que podemos dios dios hay sapos ahí la sala de la pirámide sapos son chunguillos no quieto hostia mete bastante el notas eh bueno bueno pues no me lo he cargado no vamos muy allá de vida eh vale 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 algo hemos mejorado que aprovechar que se quedan ahí un tiempo doloridos para para atacar vale el ataque de flecha este de momento no me sirve de mucho a ver si hay otro sapo ahí no no parece vale voy a un cerdete de estos agresivo agresivo vale genial final me da vale entiendo quita sea joder me han matado tíos es que es complicado eh es complicadísimo esta parte eh porque no te puedes cargar a la peña y cuando saltas se giran los cabrones bueno bueno vamos para allá gente ahora hablamos cuando estemos allí bueno bueno gente pues bajando por el otro lado de la montaña me he encontrado aquí no sé si llegaremos a algún sitio interesante vamos a verlo yetor de momento podría decirse que sí ojalá hay un corazón sí tío sí bien 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 ese espíritu explorador nos ha valido de algo gente con otro corazón ya me siento más capaz corre corre joder estaba diciendo con otro corazón ya me siento más capaz y no sé qué toma la mitad de la vida fuera en fin las cosas que tienen los juegos a ver si nos podemos llegar a donde la tía te mete chutes espero que sí y con ello nos recuperamos recordad que hay que meterse por esa puerta justo que acabamos de ver ahí cogiendo la llave que hay en ese cofre esto es bueno a ver por aquí a ver a ver el cerrete saltador este que me ha amargado la existencia antes ya lo lleva por el mismo camino piro tío porque es que la hostia que me da me deja me deja tieso el tío aquí hay que tener mucho cuidado me acabo de fijar que la cabeza otra esa me ha quitado un montón vale 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 perfecto si hubiera preferido me dieras vida porque sinceramente no se como voy a enfrentar a no se como voy a enfrentar a un enemigo tío con un corazón solo sabes lo veo harto difícil pero bueno dragón momia que ya me ha atizado la primera toma para que vengas a por más joder pero agáchate tío vale aquí no me da perfecto oh o sea te ha tenido que doler no 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 esa también te ha tenido que doler joder me está poniendo finiso aquí no me das ya lo sé yo si le termino atizando va a ser una proeza nada nada ole hostia no contaba con que me lo fuera a cargar vale y otra vez he vuelto a caer en la maldición esa que se ríe en mi cara convirtiéndome en hombre ratón bueno y ahora que pasa tío y ya no hay nada más a ver ah vale o sea como hombre ratón puedo agarrarme a las a ver un momento agarrarme a la pared saltando contra ellas o como va eso vale 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 bueno por lo menos todo a la vida algo es algo pulsa la dirección de una pared a cuadros para agarrarte a ella solo de las que son a cuadros bueno bueno no está mal vamos a volver ahí va tú perdete agresivo aquí voy a poner algo si esto por ejemplo se lo puedo tirar de todas maneras espera hace un momento eh escudo de mithril bueno he subido de defensa y de ataque bastante malla de goblin que es evidentemente mejor porque son 24 de defensa y vale bueno parece agua para agarrarte a ella ahí está y ahí como podría yo subir supongo que tendré que ir por el techo ahí estaba ahí estaba vale mola aunque es un poco rayante tíos el el ir por el techo vale a ver si me dan aquí alguna dios ya ves tú chaval estoy aquí todo forrado y aquí habrá un cerdete al que se le puede comprar ¿no? si mira escudo danzante muy apropiado para roedores hombre ratón más 65 de defensa comprese evidentemente vamos a equiparlo escudo danzante bueno ya lo tenemos la defensa de ataque un clásico vale y aquí es un return ¿return a dónde? supongo que a la aldea ¿no? sí efectivamente bueno gente pues bueno yo lo vamos a dejar aquí a ver si por aquí ya no se puede subir ¿no? no seguramente bueno ya por verlo fijaos que aquí tenemos las paredes de cuadros recuerdo yo si había posibilidad de de andar por por algún sitio aquí a ver no aquí había un cofre en su momento pero ya no tiene nada evidentemente vale bueno me voy a pirar ahí no sé recuerdo yo como algún sitio por el que se podía por el que se podía caminar que no era este exactamente pero bueno ya lo veremos en el siguiente episodio gente de momento lo vamos dejando aquí mira si das para abajo ya se agarra vale vale ya lo voy pillando un poco el truco lo que os digo gente lo vamos a dejar aquí vale bueno hemos vencido a nuestro primer enemigo que es el dragón momia o momia dragón o algo así entonces bueno pues hemos conseguido convertirnos en hombre ratón vamos a ver que aventuras pasamos en el siguiente episodio y en que mundos así que nada gente de momento esto ha sido todo por hoy si os ha gustado por favor dejad un like si no también suscribiros al programa de puntos como siempre gracias por elegir los likes un abrazo seres